ya andamos acá tendidos como bandidos miren acá andamos nos fuimos a traer unas sodas y acá tenemos las bolsas de hielo con el amigo Tony y aquí tenemos las sodas, ya está llena ya está llena aquí la de esta, la hielera ya está llena le vamos a meter una sacase la otra don Tony la otra miren nomás acá le vamos a traer una de bolsa o dos para que vaya enfriando las que están hasta abajo miren esto es lo que estamos haciendo hoy, acá en el mero mero corazón de guaparón miren, le vamos a hacer unas para que se vaya bajando la lanza para abajo y este que vayan enfriando miren nomás anda este de la panza miren nomás vamos a echarle todos los hielos porque no queremos fallas bájale esto es lo que está carajo si hay que ponerlos aquí porque se van a calentar allá y se van hasta a explotar está muy caliente hoy entonces le vamos a poner esta anda lejos de la panza mira ahí está mira, mira están hasta sudando las hijas de la panza miren pura a ver si nos alcanza una a ver si nos alcanza una bolsa de hielo ahorita vamos a quedar hasta médicos escuchosos ahí mira miren nomás por si quiera una fría que tal mira esta tiene cervezas y tiene aguas entonces lo que vamos a hacer paisanos es lo que estamos haciendo ahorita acá para que se vayan agarrando calentamiento mira tenemos otras dos bolsas de hielo ahí está para que está bien caliente hoy y es lo que vamos a estar poniendo ahorita para que se enfríe para que más que ya vayamos a comer una carnita una carnita asada o algo que vayamos a comer pues tengamos algo bien fresquecito ahorita vamos a seguir con este videito pues no sé pues podemos ir a la mesa listos viejones listo amigo leces listos para el reniegue mira el amigo ya anda atendido como bandido el amigo se va a persinar y va a echarse una agüita de tiburón como piñatas más rápido pienso yo no sé cómo vean ustedes lo echamos ahí abajo y luego ya en cuanto esté lo colgando hay que tojarle aquí hay que tojarle aquí hay que tojarle aquí para que se ensangren no pero es que es que quiero sacar también la sangre ya estamos preveniéndonos para hacernos la operación mira las pencas del magüey ya las trajo nuestro amigo Alex vienen desde casi la frontera creo que esto la cortamos creo que hasta las cortaron de noche de noche están chuladas ¿verdad? mira para que estamos mandamos un saludo amigo Alex ¿cómo te sientes acá? ahora que estás llegando al mero mero calorónico de la tristeza un saludo para toda la familia de Hidalgo a mis papás a toda mi familia y a todos los que vayan a mirar este video aquí andamos con el vagante saludos para nuestro amigo Bernardino para Bernardino para Bernardino Cortés ándale hasta el estado de Hidalgo ya tiene su gorrita ¿oh sí? ya la mandamos nomás para que vaya saludo para el niño él fue el que se la llevó allá anda ahorita allá en el pueblo anda terminemos acá nuestro amigo Roque también mira mucho gusto para todos los seguidores del vagante y andamos en Washington y toda la familia que no pudo venir y los que los miran y muchos que están por venir que le caigan para el río ¿verdad? se miran estos yo pienso que están buenos es como como cuando es una es un chorrito le caiga el chorrito que ahí se baña uno allá en la punta para tomar agüita para tomar pulque hay otra cosa para tomar pulque mira yo digo que así la hacíamos de Alex dejamos un chorrito acá y se venía por la de esa y ya nos poníamos acá a bañar o a tomar agua allá mi abuelito yo miraba que le hacía así una más delgadita le hacía así como que le hablaba y le echaban el pulque aquí y órale ese es otro nivel pero esto como si agarras este juguito al ratito te da comezón órale mira nomás la mano tiene su chiste tiene su chiste tiene su chiste la verdad pues muchas gracias al amigo Alex que ya está por acá por Washington y que trajo las pencas esto está chingón esto parece como una este esto se mira como una hoja ándale ahí estamos ahí estamos luego le vamos a dar más macarines miren bueno si trajeron al neo al neo si ahora las vamos a asar y vamos a dar un maguey ahí está ahí está mira sacate el crisis house de don de don de don Alejandra para una vez escabacharla déjame ir a traer ustedes que ya miraron ya se fue mi hijo creo que acá acá no para sacar vamos a ver cómo sale a ver vamos a ver cómo le haces ahí le vamos a ya está el hoyo ahí mira nomás pura penca y nata ahí donde se va a rostizar ahí nomás le quitarle lo grueso y tira la pancita no ándale lo más que se pueda y no no este no se rompa a ver si la verdad que a veces como dice mi mamá la verdad que a veces somos así viejos puro guajolote por no decir la mala palabra yo creo que sí ahí aroma como a sábio ándale creo que a este lado tenemos un tronco para ponerla no más rápido vamos a seguir haciendo este sale ahorita porque esto se va a poner bien perro no lo voy a hacer en el tronco no para que aprendamos porque está uno medio te diré te diré que yo para esto estoy igual igual de uno es que no es lo de uno a lo mejor uno tiene maña pero al menos la sabe uno hacer mejor si o no si y eso es el que la sabe pues ya la sabe ahí nos desculpa empachando el pedro es muy bonito tratamos de hacerlo más de decirle la verdad y el abrigo roque también es consciente de eso hay chérez mira ahí adentro hay más frescas y más buenas en mi rancho en mi rancho vale cinco la bolsita si ya se acaban de llegar recién pescaditas ah si ya samurano si ven de la huerta jefe si yo tengo mi huerta allá que está todo lo que dan traigo mis trabajadores ahorita todo lo que dan mira dale a esta a tu esposa que se agarren un poquito se le echen en mira adentro en la mesa están las que están frescas si aquellas también frescas están aquí en la calor pero yo digo para no quiero este el problema es ese que estén flexibles a ver vamos a ver a ver a ver a ver si saben de esto se van a dar una pinza enguechada a ver yo nomás sé de lo que pasa pero yo no sé hacer nada a ver el rompo tiene que saber a ver a mí no me comprometan una y una porque la verdad que aquí no es con tortillas está veniendo el sobrino que me ayude te va a caer trata de que no pegue tu brazo en la orillita ok estoy haciendo un poquito más de abajo un poquito más con que esté flexible ya esto es un chiste pues la verdad que pues yo estoy la primera vez porque siento que me agarre la cara y siento que hasta la cara la traigo media roñosa te diré que yo nunca lo había hecho pues si hemos hecho cosas hemos hecho cosas más gachas que no hagamos esto hay tallo detalles si está en su huevo te hace que diga que es un morado compadre que a usted le quedan bien chingones compadre que a usted le quedan bien chingones la verdad que sí dale como que siempre yo traes algo de algo de de lo que has aprendido algo de lo que se dice si mira mi papá o mi hermano que no pues así todo cargantado dale pues acabando la vela tuya para que ya ya se ya ya dame la pala por favor ahorita vamos a cantinar hasta que caemos con estas cosas leo mandale un saludo ahí a la raza saludos a todos aquí estamos mira muestran ahí la carne que pasa de aquí al lado mira la carne ahorita estamos cortando las patitas para el consomé manda un saludo viejo un saludo para todos mi chacán y para todos los que están viendo este video y que le den like al gargante mi chacán ahí y que es lo que estás haciendo llaman ahí o que es lo que hiciste pues matamos los chivos y los pelamos para la birria allá están las pencas de maguey ya que lado miren están las pencas de maguey visitando la raza de oregon y de california y de tijuana y de mexical y de nueva york aquí vamos es de todos y ya tenemos aquí el tiradero y ahorita la vamos a hacer con piloncillo y nos vamos a echar también un trago de mezcal y nos vamos a cantar dos botellas de mezcal ¿cómo va? ahí estamos mira el amigo Alex ya anda bien tendido como va a ir echándose una corona mira ya los huesos como le tiran allá al amigo mira esos son unos carnívoros pura raza tendida miren eso es para que son para echarlo en el consomé para echarlo en el consomé para que suelte el sabor ¿verdad? para que suelte el sabor la carne ahí está ahí vamos a seguir ahorita les estamos mostrando el siguiente paso con todo este proceso de trabajo ahí va un saludo para todos los que están viendo el video y vengan miren va a estar buena el ambiente va a estar muy sabroso aproximadamente estamos calculando que va a haber como unas como cuántas libras crees que va a haber de carne allá en el otro que compré hay como unas 60 ahí cuántas hay aquí está como unos 150 libras no vamos a ponerla mucho pero vamos a poner unas 170 libras 170 libras 120 220 libras hay que para toda la semana creo que Alex va a llevar para Chulavista la vamos a acabar aquí se va a acabar de aquí no nos vamos a ir pues ojalá y puedan venir no llegaría a Chulavista donde parqueáramos ahí lo que ya tengo es una ¿cómo se llama Tony? ¿qué? ¿una qué? ¿la comezón? una enguchada una enguchada una enguchada nos dimos con esa cosa porque es dar tu comezón que ibas a rascar un poquito yo me rasqué me hice un poquito en la cabeza y siento como que me dan ñañas pero así es así es así es que paisanos acompáñenos en este video que vamos a seguir con el proceso de los huesos que está quebrando el amigo nebra con amor y cariño en el lugar de comer patate comando pero ahí valga eso así es corto vamos a continuar viejones puro pa'lante saludos aquí a nuestro amigo Rocky nuestro amigo Alex nuestro amigo Tony nuestro amigo el samurano samurano de Vancouver y nuestro amigo Neo de allá de Mero Mero Oaxaca Washington ¿verdad? claro que sí quiero mandar un saludo bien especial ah pues venga y ahí ese saludo es tan especial a toda la familia que no pudo venir que ya sabes Juan que se te quiere y tu familia a los sobrinos a la sobrina y al niño donde ve que no anda en México de vacaciones también y esperemos que tal vez se la pase bien allá no primero y a toda la familia que nos mira ahí estamos viejones son videos familiares son videos que no le hacemos mal a nadie depende como quieras mirarlo ¿verdad? porque nosotros nosotros nos la estamos queriendo pasar de lo mejor y así como nosotros nos la pasamos bien también quiero que ustedes se la pasen no solamente mirando el video sino que cuando ustedes tengan la oportunidad hagan esto o hagan cosas mejores yo vengo desde tan lejos ¿cuántas horas estuvieron manejando? más de 24 salieron como desde el 15 de junio salimos ayer a las 3 de la mañana ayer a las 3 de la mañana al principio de Estados Unidos así es Tijuana se ve de ahí se ve Tijuana así atravesamos casi todo de México a casi Canadá sí de orilla a orilla de sur de sur a norte casi no recorremos el 5 bueno el 5 no mucho me gustamos por acá sí bueno ahí estamos paisanos todo el país yo pienso que lo más importante como dices es la amistad como todos sabemos que un taco se lo puede comer uno donde quiera pero nuestros paisanos vienen porque nos estiman porque nos la querían conocer también a más personas y yo digo que pues está bien así es que es la mejor oportunidad y la mejor idea de seguir creciendo como comunidad como comunidad como tener amistades como el día de mañana uno nunca sabe yo el día de mañana puedo estar por allá y me voy a acordar por aquí tengo al amigo Roque vamos a ver a veces que me dé un lazo para que me orque así es como bueno así se le puede llamar porque pues ahí lo puede uno contactar ¿sabes qué? vale pues no tengo para la gasolina porque no me prestas en cuenta llegando ya ¿verdad? o sea cosas así a veces uno dice las cosas en charra pero es como así lo puede uno ¿verdad? exactamente es bonito entonces yo así es entonces yo cuando estén por acá por Washington la más pregunten por aquí no hagan una seña de humo donde están y el vagante ya sabe de eso ahí estamos tendidos como bandidos muero para adelante miren paisanos aquí me nos traje a la familia Cortés y a nuestro amigo Roque al amigo Margarito y al amigo Ulises que andamos que andamos a comer chierres miren nomás para que vean yo siempre les he dicho la verdad o sea cuando les digo estas parecen manzanitas ¿a poco no parecen manzanitas? la verdad que sí una chierre le queda corta miren tan chingona y por regular estos bonches Alex para piscar se dificultan más porque se destupa ¿verdad? se dificulta más para que la puedas piscar como así como a ver ahora explícame que es destupar mira un ejemplo si aquí le agarras así mira un ejemplo le agarras así mira ya valió pelos entonces de ley nosotros como trabajadores quisiéramos que estén como Akira miren que estén como aquí porque aquí si porque aquí nomás le haces esto mira mira entonces mira y ahorita porque ahorita porque las tengo que agarrar en la mano pero ya una vez piscando las tienes que ir dejando porque ya van cayendo en el bote ¿sabes yo que haría en esta ramita? como no sé trabajar de esto la corto la cortarías y este y la piscarías en el bote y aquí lo que tienes que hacer para que no pase esto nunca vayas a empezar de aquí siempre tienes que empezar de aquí de aquí un ejemplo aquí así ¿no? así yo sé que se van a venir retoños cosas así pero siempre tienes que empezar de arriba porque si piscas de abajo lo que va a hacer que te vas a traer las puras bolas y eso es llamadas de atención pero fíjense paisanos te regaña el jefe si no llevan el palito el palito el palito lo cuidan más que la chierra yo creo entonces esa es una de las cosas que nuestra gente tiene que saber como aquí ¿verdad? aquí es bien fácil para piscarla porque mira para atrás se piscan siempre para atrás o sea para acá mira para arriba ¿ves? otra torrena y si la jalas para adelante un ejemplo como esta se la agarras así mira pero si la agarras con el palito mira y siempre tiene que ser hacia atrás hacia atrás oye ¿por qué este arbolito tiene todas y los de ahí y acá ya no? lo que pasa es que esta es una variedad esta es una variedad esta es una variedad y esta es otra es por eso que está una línea entre medio de una o sea de una variedad y ya no tardan que esta yo creo que si no la piscan mañana la van a piscar ya prontito porque esta ya está bien madura ya está lista si nosotros vocalmente ya se la sintemos buena imagínate esta esta cereza en otro estado como está y aquí trabajamos por eso traemos a los paisanos a que vengan a comer chérrez algo que se agradece algo nuevo gracias gracias de verdad que chulada mira y no estamos robando tenemos autorización para entrar claro que si ¿verdad? nosotros hay permiso para nosotros jamás nos vamos a meter una huerta nomás por por meternos inclusive hasta estamos llevando un poquito de leña para terminar nuestro guiso para la barbacoa ajá entonces pensamos vamos a ver este video para que ustedes vean hay unas bien grandísimas como estas como estas esa como está grandísima miren nomás una chulada esa como se mira porque está bien escondida la tiene bien escondida ya la han de haber cortado ya no hay nada aquí ya cortado dijimos no el vagante nos trajo a donde ya piscaron a donde ya piscaron no hay nada y no pues mira ahora andamos en mero mero guachintón guachintón el amigo Ulises está bien ¿verdad? sí aquí de visita en guapetón dando el amigo vagante aparte de esto ya habían comido en la casa pues las cortaron también hoy pero ahora estamos del mero mero árbol ¿verdad? de la huerta negras 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 pensamos igual no hayas ya ni que hacer con ese buen chido no mancha mira ya me llené y no le bajé nada el problema es que llegue a ver si llegan yo pensé pero le voy a decir a ver si llegan de que hay si no llegan de casa de vagante le voy a decir yo pensé en traerte si es cierto le voy a hacer con las curas estas miren como están grandísimas ¿verdad paisanos? grandísimas la verdad paisanos chulada de maíz bueno paisanos vamos a seguir ahorita con con la carga de la leña ahora si ya les vamos a empezar a meter lumbre aquí Alex ahora si miren no y con esta calor no ocupa tanto ahora si miren ahora si estamos aquí vamos a esperar que se queme la leña primero para que se caliente el comal ay hijo del amor miren ahí está le vamos a echar poquito porque no va a arder para arriba ahí está ahora si hasta va a sobrar si no tragamos aunque sea palos pero hay harto ¿no? ¿a ti Marcos? no ¿cómo no? ¿ya está la carne o qué? no ¿dónde está hecho esto? ah chalallera pues como sea deslumbre hijos de la tristeza hijos de la panza y este si es panza ¿da? hijos de la panza saludos muchachos ¿cómo está? bien bien eso aquí tenemos nuestra amiga Alberta que ya es es la que está este bueno ya le ayudaron ¿verdad? a verla con verlo es que ella dice que ella tiene todo bajo control ay 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 le decimos que la ayudamos y que no que ya está todo bajo control no pues mira no más es que como ya no están más es de como mazar ese ya es de la bar ¿verdad? de la bar la mire la teacher number one sí nomás para que vayan y digan a todo Oaxaca y estamos cerca del gallinero mira la mamá de los huevos sí porque esos son los que ponen los huevitos y tú a la gente ¿cómo te sientes con todos los ¿cómo te sientes ahí con la visita que nos está visitando hoy? yo pues aquí me puede aquí se pueden dar cuenta miren aquí a gusto disfrutando de su de su visita de la compañía de la compañía exacto aquí a gusto y feliz si es cierto ya se está refrescando aquí para este lado es porque habíamos traído la carne para que así le echábamos un ojo ahí al oso al pozo ¿verdad? que allá está en la yarda ¿eh? ajá y ahorita ya va a bajar el sol ya sí y ahorita tenemos el foco por si se nos hace noche se nos hace noche vales hijos del alma a ver si va si va a salir hartito amiga Alberta si nomás es ese hijos de la tristeza pues lo que se necesita nomás ¿verdad? valioso hombre el otro chivo se fue no quiso traernos sus panzas más de cuatro patas vamos a seguir aquí en un ratito más ¿verdad? sí nada más yo estoy pensando a ver se va a meter el hombre ya no pasa nada si está por ahí cerca ¿cómo? no no si pasa algo aquí estamos no pasa nada no mire ya están allá poniéndole el fogón para que se vaya oreando la tierra no se puede animar uno porque está bien caliente calientísimo diría yo miren aquí la lombra ya se está poniendo miren ahí ahí estamos la lombra no se puede con